Esos dos cortes van a tener que botar como dijo la Vicente porque ella no quiere que le caiga la lámina de fino. Sí, y como está algo torcido también. Ah, tenemos que regar el agua todavía. No tiene maricante aquí, o una tenaza. Sí, es mucho más. Lupita. Lupe. ¿Ya hicieron los oídos? Lupe. Miren la Vicente. Miren, trae color. ¿Qué? ¿Sabes qué fue lo que se le cayó? ¿Qué pucha? ¿Qué pucha? ¿Qué pucha? ¿A dónde se me juega? ¿A qué? ¿No puedo entrar? ¿Sabes? Nosotros no mandamos. No, 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 no. No tiene permitido entrar. Ya le dije que ya no quiero volver aquí. ¿Está cerca? Sí, mejor que no, no, mamá. ¿Para qué dejamos estar abiertos? Sí, estaba abiertos porque el tío salió a traer otras tierras. Ah, sí. Y por eso quedó abiertos. No sé dónde se me cerraron. Yo estoy quitando esto. Buenas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ayudar bien, ¿qué? 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 A dar eso a la deliceta. Tomple. ¿Cómo eres con nene? ¿Puedo dejar eso? ¿Cómo eres con nene? Yo le traje esto. ¿Eso sabes qué es? Es cereal, pero es de, ¿cómo le llaman? De chocolate. ¿De chocolate? Si fuera de chocolate, fuera de café. Eso es de chocolate. ¿Cómo de qué fue? Yo tomo lo bueno. Eso como que fuera de vainilla. Yo creo que... Ah, ¿así? Pues a ver si está bueno. ¿Qué es el siglo? Está ahí en la gente. Sí, no, yo lo voy a comprar, güey. Eso ya lo conozco en la casa. ¿Eso es buen? No, 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 no. ¿Eso es el siglo? ¿Selda? No. ¿Y a qué? ¿Y le traes flores a la deliceta? Ah. ¿Y las flores para qué? ¿De privas de comida? Yo no quiero flores, vos. Yo no quiero flores. ¿Segura que no? Va, está acá, está acá. ¿Y pensaste? Esa es comida bastante para mis hijos, vos. Esa no es comida y no es gasto, vos. Ese es solo un comienzo ahorita. ¿Se le va a bozazo? ¿Acaso que solo con eso van a comer mis hijos todos los días? No, pero... El nene. Tú eres, mis flores. Yo no sé los flores. ¿Para qué, pues, mucho? Si ella ya no quiere nada con usted. Yo no quiero nada, te dije. Gasto le debería dejarme cerca al niño. Gasto le debería traerme para el nene, vos. Ya venga. No, yo no quiero nada. No sé la... Bueno. ¿Segura que ya a la una de las tardes no voy a ir? Ya no importa, no te voy a la una de las tardes. Yo no quiero flores. Yo no quiero flores. Yo no quiero nada. ¿Y qué fue? ¿Y a la una de las tardes no voy a ir? ¿No? ¿Oye su permiso? Pidió permiso. Vale, vale. ¿Puedo comprar esto? Yo no quiero flores. Ah, y además quiero arreglar algo con vos también. ¿Y vos por qué mandaste al chico ir a traer mi bicicleta allá en la sede? ¿Por qué vos lo mandaste al chico que fuera a traer mi bicicleta? Yo quiero mi bicicleta porque yo a ninguno le dije que fueran a sacar mi bicicleta allá. Y esa mi bicicleta fue una suscriptora que me la regaló. Y se aprovechan porque yo soy humilde. Ya no hayan que sacar de mis cosas. Vale, reciba a Merti y le digo la verdad. Yo no te voy siguiendo babosazgos. Menta el pie ahí. ¿Usted mandó paguyo? Ajá. ¿Usted mandó? Así dijo el chico que él había mandado a traer mi bicicleta y por eso él la fue a traer de adentro del acero. ¿Está soñando? Ya esa ya es una usiver, Julio. ¿Usted que le quiere ese bolo? Apure con él. Pero si lo dices por algo. Yo ahorita siento como la ganchima porque yo quiero mi bicicleta. ¿Quién está con la ganchima? No, porque yo necesito mi bicicleta. ¿Qué culpa tengo yo? Pero fuiste vos, dice el chico. A ella le sirve mucho. Voy a buscar a Chico y la voy a llevar a usted y le digo que Chico me lo que diría la verdad. ¿Cómo te mató? Yo te mató a Chico, ¿verdad? ¿Cómo más? ¿A Chico le ha demordado? Ahora si no me van a traer mi bicicleta, ¿qué hable la verdad? Vamos a ver con el policía porque yo sí voy a llamar a la policía en serio. Y no, los de aquí, los de aquí, nada hacen. Los de las nuevas, sí. Ellos sí van a venir hasta los de una vez. ¿Los quién? Porque yo ya no quiero más para gozar ya que andan sacando mi bicicleta. Y lo peor que adentro de la sede está. ¿Y no hay cámara ahí, güey? Ya, eso ya es. Pues por eso que yo le he querido. Ya, eso sí, es una bicicleta. ¿Qué casualidad que ese día que fuimos a la capital y al otro día que a los tres días que yo fui a ver mi bicicleta porque yo sabía que ahí segura estaba, que ahí es prohibido entrar ahí uno. ¿Y qué casualidad que yo el otro día llegué y ya mi bicicleta ya no estaba? Uh-huh. No, hombre, eso no es así. Vaya, eso van a arreglar ustedes. Se aprovechan porque yo soy humilde, ¿no? Eso van a arreglar ustedes. Es injusto mucho, eso es aprovecharse uno. Tenemos que acarriando. Ya es aprovecharse uno de mi humildad. Yo ante la luz de Dios, yo ni he vendido mi bicicleta. Más bien, ustedes me la juegan a la huella. Y yo, porque vos lo mandaste al chico, vuelo al chico y el vuelo a traer mi bicicleta. Yo por mi padre, para fijarme en algo, es un carro. La abuela también. Pero por ganas de joder a la grisela, tal vez, juegan que sí. Vaya, yo no estoy en la bolsa. ¿Qué estamos sirviendo nada, vos? Yo no quiero flores. Ella no se lo va a recibir. Yo las sigo, hasta el deseo. Se mete adelante y las sigo. ¿Puedo entender? Andate. ¿Para qué se metió a Juanucho? Andate, Julio. ¿Para qué se metió? Yo no sé las flores. Y ella dijo que no entrara. Yo ya te dije que no necesito nada de vos, de flores. Yo lo que exigo es el gasto de mi hijo. Solo flores, no quiero otra cosa. Yo no quiero flores. Yo el gasto de mi nene necesito. El gasto de nene, no flores. No sé ni flores. ¿Por qué te tomaste la niña por acá? Bueno. Y pues, no, no te lo hará. Yo sí te lo voy a dar. Ya me pariste mal, ya. ¿Eso sabe si sirve, va? ¿Tiene fecha de 20 y 20? ¿Eso que voy a querer lo que está bien? Eso yo lo conozco. Eso es una pregunta de que si usted se acordaba. Porque yo me recuerdo la otra vez. Eso es la sed de lo mío yo. Pienso que yo soy ciego, soy tortita. ¿Se conoce lo que hay acá en Guatemala? ¿Qué hay allá? ¿Qué es la tortita? Esa que yo soy tonta. Eso, la madre lo miré yo adentro. ¿Tiene mí? Hay mucho respeto. Sí, yo la otra vez recuerdo porque nosotros estuvimos repartiendo de esas cosas, ¿ves? Ajá. ¿Qué es la tortita, hombre? Ahorita sí, flores y todo. Y luego la mexicana. ¿Qué es la tortita? ¿Me va a bajar los dientes? Ella sí le va a pegar, de verdad. ¿Me va a bajar los dientes? ¡Andate, pues! ¡Andate! ¡Porque yo no te quiero ver! Si me bajan los dientes, me tienes que comprar una placa. Ay, chish, cómprate. Y de oro, todo. ¡Ay, ya recalmó el ramo, eh! Levante esa mamoncada, hombre. ¿Cuánto me costó este ramo, Griselda? A mí me vale. Pero si no hubiera gastado con ramo, entonces mucho mejor hubiera traído dinero para darle al nene y ya. ¿Todo viene aquí? ¿Usted sabe que no está bien igual y se conoce. No hace por regalarle algo a mi nene. Con estas rosas, rosas. Qué voz tan pura. He venido a contrasarte. Ahorita que yo no vivo con boya, no hay hasta vestido. ¿Cómo la ves? Hasta con vestido, nomás, porque eso no se ha quitado. Pero anda bien chula, güey. Estuviera tirando, píjala. No, hombre, eso es falta, Griselda. No, eso es ruido, Ramón. Baja de la panza. ¿Qué sirve de la panza? Mándate para la calle, Juna. Sí, el vestido es bien chulo. Sí, el vestido es bien chulo. Andate, Julián, hombre, andate. ¿Qué es el tomado de andar? Ya que la, la, como, se anda todo. Esto está todo en su leña, su mamá, o sea. Chavala, doña Mar. Dígale que se vaya, tal vez, Dessy le hace caso. Dessy puede mandar, miren, lo vamos a hacer, no. ¿No podemos hacer nada? Ese no respeta, porque ni buenos días, Dios. Ajá. No, porque no me hablan. ¿Acaso con que no hablan, no te puedo responder los buenos días, güey? Pues, exacta. Porque parece que aquí, viste, no viste personas en los que, tal vez solo la pared de la casa, ¿viste? Andate, Julio, que va a caer. Andate. Andate. Andate, por favor. Andate, pues. ¿Qué quiere que me vaya ahorita o más tarde? Andate ahorita. Andate, pues. Pues, me va a romper mi playera a usted. Andate, pues. Andate, chico. No, no, menea esa cosa. ¿Qué? ¿Qué te ayuda el chino? Nada. ¿Qué te vas a ir? Andate, pues. Andate, pues. Es que el juicio todo se la lleva, va a andar jodiendo y jodiendo. Ay, ay, ¿qué va a hacer? Si, anda. Oye, mi chico, que sale. Están esas flores, mira. A mí no me traigo ya nada, ya de flores. Celda. A tú después. A mí ya no me traigo las flores ya. Andate, pues. Andate, Julio, que te quiero ya. Va, suelte después. Va, andate, pues. Suelte mi playera, me la voy a romper. Andate. Andate, te dije. Va, suelte mi playera, pues. Andate, pues. A la casa, que mucho. Ella, ella no le dio. No, 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 no. No, 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 no. Y ella le dijo que no. Y siempre, a la casa, mucho. Deja de venir a brindar a la vinagre. Ya no me chingé ya. Y aquí, a pelear, ¿estás bien? No te lo chingamos. So, andate, que no me estoy riendo con vos. Y yo sí. ¿Andate? Yo me estoy riendo con lo que me adelantaste. No te lo chingamos. ¿Qué te hagas? ¿Qué te hagas? ¿Vas a entrar, Mimi? Mira, la garicela, de que, como yo escucho, ya hay que venir. Ahí viene escucho, yo. Oh. Póngale cantar. Lo que pasa es que le va a traer las ruas a la fuerza. Póngale todo. Ya puedo, yo y asia. Y todo es suancia. Uy, ¿tí ve? Es que ya que no, es que le doy asco, si ya hasta me la mamaba antes. Ay, estúpido. No vayas hablando a mamá, ¿cuál de opción? Yo nunca he hecho babosado. Mejor me voy. Estúpido. También me gasto para el nene, no seas así. Ya que no quiere nada, no quiere nada. Vaya, entonces, no es que la chingada, pues ya no me van a hacer con estar aquí. Es que asco, ya hasta me la mamaba. Ay, lo mismo. Gracias.